¿No va a trabajar? Mira, vean las ramillas, florita, mejorita. ¿Dónde está? Es, sí, el del burrito. ¿No va a trabajar? ¿No va a trabajar? ¿No va a trabajar? ¿No va a trabajar? Más amplia, por favor. No nos vamos a subir a la arena. Más para atrás, por favor. A la arena no nos vamos a subir. Para que por aquí pase el padre, por favor. Ahora vamos a estar un poco. Hay que dejar el espacio aquí. Más para atrás, por favor. Por favor, más para atrás. Ahí va. Lumen. Por favor, más para atrás. Porque vamos a salir. Hacia acá. Por favor, denle. Más seguro. Más medio metro. Hacia atrás, por favor. Para poder salir. Por favor. Se lo va a acabar la vida ya. Porque se han entregado los tortiles. Y serán escarnecido. Azotado y azotido. Y después que me azoten, me quitarán la vida. Y me asustará el tercero. Vayan a la hora que está con los que ya ustedes. Bendito Rey que viene en nombre del Señor. Miren, ahí viene, yo era ciego, Jesús puso uno de sus dedos sobre mis cerrados párpados y al momento vi la luz que herida del sol, bendito sea el Señor que viene a nosotros. Hasta las aves del viento cantan su bienvenida y las palmeras se inclinan para saludarle. Y el viento trae entre sus pliegues todos los perfumes del Iván y del Valle, y desanguló para envasar sus palabras divinas. ¿Quién es este? Este es Jesús de Nazaret. ¿Quién es ese hombre para que todos lo adoren? Su voz aplaca las inquietudes, sus pies caminan por encima de la superficie del agua sin que su cuerpo se hunda, y cuando sus palabras dicen a los muertos, levántate, los muertos se levantan y viven como tú y como yo. Que vivan a esta altura, bendito es que viene el nombre del Señor. Desconfiemos de este Galileo, que hace milagros que nadie puede hacer. Vivamos alerta, porque la cizaña crecería nuestros campos con las palabras de este hombre, que ha dicho a Lázaro, sal fuera y ven a mí. Debemos prenderle, antes de que levanten Israel, el perdón de los macabeos, y vengan los romanos y nos destruyan, y desbanden como una manada de ovejas. ¡Vale, por qué! ¿Por qué? Creo que en tanto de amaldis, quise recoger a discípulos como la mantega y hija se su스quidó, y cantar por el que intenta decir un padre es concepto de algún de diablos por los años. ¿ life, yo? hoy nos reunimos para iniciar unidos con toda la iglesia la celebración anual de los misterios de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo misterios que empezaron con la entrada de Jesús en Jerusalén acompañemos con fe y devoción a nuestro Salvador en su entrada triunfal a la Ciudad Santa para que participando ahora de su cruz podamos participar un día de su gloriosa resurrección y de su vida la oración para bendecir el agua que viva mi Cristo, que viva mi Rey quien pere lo quiera triunfante es su ley quien pere lo quiera triunfante es su ley ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! a la unión a ese Padre gozosos cantemos empuñando con fe su pendón empuñando con fe su pendón ¡Todos! que viva mi Dios que viva mi Cristo que viva mi Rey quien pere lo quiera triunfante es su ley quien pere lo quiera triunfante es su ley ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Él formó con su voz sacerdora cuanto existe debajo del sol de la inesia y la nada en color formó luz en candencia rebón formó luz en candencia rebón que viva mi Cristo que viva mi Rey quien pere lo quiera triunfante es su ley quien pere lo quiera triunfante es su ley ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! Nuestra patria, la patria querida que nos arrulló al nacer ¡Ay, le debo cuánto es en la vida! sobre todo el que se hizo Rey su realeza proclame lo quiera de déjame lo quiera de déjame lo quiera que mi fiesta sincana la terá de sus padres la rica hereda de sus padres la rica hereda Que viva mi Cristo, que mira mi Rey, que me lo pierda. ¡Viva mi Cristo! 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 ¡Gracias! 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 De compasión, de compasión, del que te implora, y acude a ti en la asistencia, reine Jesús por siempre, reina el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!